Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, me llamo Lorena y espero que os guste muchísimo el videoblog de Un día en mi vida. Os vais a pasar prácticamente todo el día conmigo y vais a ver las cositas que hago para desayunar. Y bueno, luego voy a hacer un brownie tuneado, que espero que os guste muchísimo. Y luego Cris me hace una cena romántica que no es muy lo mío, pero os voy a enseñar lo que es. Entonces, bueno, lo primero os vais a venir conmigo a dar una vuelta con Daisy, vais a ver hasta arriba, que me pongo de capas porque soy la persona más friolera del mundo. Y veníais a dar uno de los primeros paseos, porque no sé si os acordáis que os dije que cuando cogimos a Daisy, que ya por fin viene cuatro meses y medio, estoy súper ilusionada con mi chiquitina. Habéis visto un montón de fotos que constantemente subo fotos de Daisy porque es que es un amor, cada día la queremos más. Quería saber si os interesaría a lo mejor un vídeo explicándoos las cositas de la perra, en especial los pros y los cons de coger un perro. Si os interesa, por favor, y todo lo que tuvimos que hacer, decírmelo. Yo os hago un vídeo solo dedicado a ello, a la comida y las cositas que hemos cogido a la perra y que serían importantes que tuvierais si decidís tener un perro. Bueno, pues os venís conmigo a dar un paseíto con la chiquitina y la verdad es que es un amor, se detiene con cualquier persona a la que ve. Y luego vamos a hacer el brunch. Buenos días, chicos, estamos aquí, Daisy y yo, Daisy, vamos a dar un paseíto con su abriguito que le han regalado. Ay, qué guapa está, es de rosa y qué feliz está por el paseíto. Así que vamos a dar un paseíto y luego os enseño lo que va a pasar. Vamos a ver, Daisy, de petazas, de veces la entra a la turista, pero vamos a darnos un buen paseíto. Ya sé que hace frío, pero vamos a dar un buen paseíto. ¿A que sí, cariño? Va a ser un paseíto maravilloso. Estamos dando el paseo mañanero con mami. Sí, sí, con el abrigo guay rosita, súper calentito. ¿Qué pasa? Sí, cuando ve gente se emociona, la tengo que estrenar. Me encanta estar la noche. Mirad qué feliz se la ve. Andando y todo. Se la ve muy feliz. Lo único que tengo que estar es con mil ojos, porque cualquier cosa que vea en la calle, va y se lo intenta comer. El problema que tengo con la peca es que tiene una tripita que no se encuentra bien. Y es una perra súper golosa. ¿A que sí, Daisy? ¿Daisy? Hola. ¿Daisy? Ay, ya ha visto a alguien y quiere saludar. Espero que los niños se sientan, se paran y se intentan quitar la chaqueta. ¡Vamos! Es la verdad, es un personaje, me encanta. Lo pasamos muy bien. Honestamente, el hecho de estar tranquilos y ver la televisión como hacíamos antes, ya es imposible. Bueno chicos, vais a hacer un brunch conmigo, que simplemente es un full English, pero que espero que os guste. Y os voy a enseñar básicamente cómo lo hago. Es súper sencillo, las salchichas y el bacon al horno. Primero, las salchichas de 10 minutos, el bacon lo último. Sabéis que vosotros, bueno, vosotros sabéis, pues bien, que yo no como ni salchichas ni bacon, eso se lo hago a mi prometido. Y luego por otra parte tenemos las judías, que es lo que me encanta, y los huevos. Y os enseño cómo lo hago. Además os enseño también el tostador que me han regalado por estas navidades, regalo de navidad y cumpleaños. Y bueno, simplemente deciros que de momento Miki, hasta que dé su último aliento, va a ser mi tostador favorito porque simplemente el hecho de que salga la tostada a su carita me hace muy feliz. Y aquellos que me conozcáis, pues lo sabéis. Vale, para hacer un full English se necesitan salchichas, el bacon que está aquí, que se lo voy a poner a Cris. Le pondré las salchichas 10 minutos en el horno, que lo estoy precalentando ahora mismo. Y luego le añadiré el bacon una vez que vea que hayan pasado sus 10 minutos las salchichas. Los huevos que los voy a hacer revueltos. Estos que los simplemente calentar. Estos las venden en el Alcampo y en el Mercadona. Y el pan de molde, pero no os preocupéis, faltan también champiñones. Cris ha ido a por ellos y cuando vuelva haré esas partes. De momento voy haciendo todo lo demás. Es que yo soy fan de la leche de avena, así que me voy a hacer un tecito. Esta taza tan bonita, me la regaló Mimi Galen y es de la marca Cristina Oria. Y es súper mola y me encanta, me parece muy elegante, es muy tea party. Y me voy a hacer un tecito para disfrutar de mi full English. No sé si os pasa a vosotros, pero no sabe mejor el té o el café cuando lo hacéis en un vaso que es mono. A mí me pasa esto muchísimo. Fijaros qué diferencia sin tenerlo del árbol de Navidad. Voy ahora a mover esto, ya he puesto los cubiertos. Y ahora voy a ponerle a Cris también un tecito. Y para desayunar. La verdad es que estoy muy contenta porque se ve todo súper bonito y bastante bien después de la limpieza. Como veréis, hemos organizado... Perdonad. Hemos reorganizado el mueble, he puesto mis tacitas aquí arriba. Los vasos que nos regalaron, que esto nos lo regaló mi padre y Claudia. Este es el regalo que le hice a Cris de Navidad, unos vasitos de whisky. Estas son las tazas que nos regaló la madre de Cris. Sabéis que uno de mis sueños es ir a Egipto. Así que a ver si algún día lo puedo cumplir. Yo os llevo conmigo. Y por aquí tengo a mi langostita. Por fin ya hemos vuelto a poner la alfombra. Porque vemos que ahora la langostita está más tranquila. Es que últimamente le llamo langosta porque me hace gracia. Mi chiquitina está más tranquila y ya controla muy bien. Vale. Normalmente suelo echar unos 5 huevos. Y luego he hecho sal y pimienta. El sal pimentero la ha comprado Cris. En una de estas... En un hiper chino. Y creo que le ha salido cada uno como a 2 euros o así. O 2,50. Y estamos muy contentos porque la verdad... De momento no tenemos ninguna queja. Y llevamos utilizándolo unos días. Y me gustan porque son muy rústicos. Y me parecen muy bonitos. Y además si coges un sal pimentero. En Zara o cualquier sitio. Ya al menos son 20 euros. Al mejor hasta cada uno. Le he hecho también un pelín de leche. Que es un truco que me enseñó Cris. Y normalmente lo suelo echar para cuando haga los huevos. Suelo poner en la sartén un poquito de mantequilla. Y luego ya he hecho los huevos batidos. Con el pelín de leche. Y sal y pimienta. Le pongo las salchichas y dos trocitos de bacon. Y lo voy dejando que se vaya haciendo despacito en el horno. Para que luego le quede el bacon súper crujiente. La verdad es que es la primera vez que voy a usar este tostador. Que me han regalado por mi cumpleaños. Y tengo curiosidad. Porque sabéis que yo soy súper fiel a mi tostador de Mickey Mouse. Pero lo he hecho básicamente porque... El pan que me ha traído a Cris es demasiado largo. Y no me entraba bien en el de Mickey. Y hoy no tengo mucha paciencia para estar estrujando o haciendo más pequeño. Y quiero que las cosas salgan ya. Así que a ver qué tal. Pues esto es como salen las tostadas. Están bien. Tostado por todas partes. Pero no viene mi dibujo de Mickey. Así que no es lo mismo para mí. Pero bueno, Cris estará encantado. Aquí está el desayuno completamente. Un full inglés. Con su champiñón. Las salchichas, el huevo y el bacon. Daddy te va a sacar a dar un paseíto. ¿Tienes ganas? ¿Sí? ¿Muchas? Qué tranquila está, eh. Se ha vuelto loca solo para poner el abrigo. Pero es ver que su daddy se pone la máscara y la bufanda. Y ya es buena como si no hubiera roto un plato. Bueno, habéis visto que al final el brunch ha sido un poco fiasco. Porque nos faltaban los champiñones que han venido en último momento. Y ahora vais a ver el brownie. Voy a haceros el brownie tuneado. Porque Cris literalmente no confiaba en mis habilidades de brownie. Os haré un brownie hecho desde el principio el próximo día. Pero sí que puedo decir una cosa. El brownie que voy a hacer es el mejor brownie. Bueno, que vais a ver cómo lo hago. Que he comido nunca. Gracias al tuneado. Así que un brownie que a lo mejor la caja te vale 4 euros. Parece un brownie de top top. Un brownie. Y como podéis ver, yo quería hacerlo casero. Pero mi pareja no tiene confianza en mis habilidades para hacer brownie. Y me ha comprado uno de Dr. Edgar. O como se pueda pronunciar. La última vez que utilicé uno de estos paquetes mágicos. Fue para el cumpleaños, el décimo de cumpleaños de mi hermana Emma. Que actualmente tiene 15. Sí, 15. Y vamos a hacerlo el brownie. Lo que pasa que le vamos a tunear. Le vamos a echar un poquito de Reese's Pieces. Y creo yo la última de todas estas que se ha comido Cris. Que es como un kinder bueno. Que podéis ver aquí que son de estas, la marca de Hacendado. Solo queda uno. Los demás todos se los ha comido mi pareja, que lo sepáis. Pero el Reese's Pieces me lo compró para mí. Y yo creo que lo voy a donar. Porque se comió todos estos. Y él sabe que yo soy fan de Reese's Pieces. Ahora lo podéis ver mejor. Lo voy a donar al brownie. Me dice que para hacer el brownie solo necesito 100 gramos de mantequilla, 3 huevos y 50 mililitros de agua. Así que lo vamos a hacer y lo vamos a tunear con esto. Y lo voy a meter. Me pone también que tengo que precalentar el horno. Que eso me ha avisado a mi hermana porque no lo encontraba para que veáis. 160 o 140 grados, 40 minutos. El próximo día os voy a hacer yo un brownie que sepáis. Y este va a ser brownie hecho por mí. También tuneado con cosas guays. Y a ver qué pasa. Ya os contaré qué he hecho al final. Porque también lo quiero consultar con Cris. No voy a ser que el Tinder bueno lo quiera para él. Pero Reese's Pieces lo voy a echar sí o sí. Porque es mío. Y acompañando. Tengo aquí mi tecito. Que sabéis que siempre que hago cualquier cosa tengo que tener mi té. Y me voy a poner manos a la obra. ¿Qué se llama? Esta base de cartón. Vale, pues el preparado viene con una bolsa con todo. Que supongo que vendrá la harina, el chocolate, etc. Y viene con la base que es como un cartoncito. Que yo normalmente porque me da miedo de que se vaya a salir. Suelo poner otro recipiente. Y por eso lo pongo doble. Y básicamente. Tengo ya los 100 gramos de mantequilla. Que voy a derretir. Voy a echarle 50 mililitros de agua. Y el chocolate. Vale, pues aquí están los polvos. No sé si podéis apreciar. Que se nota un montonazo el azúcar que tiene. Tiene bastante azúcar. Y he visto que tiene como adornar unos trocitos de chocolate. Que luego le voy a poner como topino dentro o fuera. Quizás dentro. Porque me hace mucha gracia. Los trocitos de chocolate en láminas. Y ya tengo la mantequilla derretida. Y lo voy a añadir ya. Vale, pues aquí tengo el Kinder Bueno de acentado. El Reese's Pieces. Crunchy. Y lo voy a echar en el molde. Y luego le voy a echar un poquito de lotus. Como os he dicho, es un brownie tuneado. Y así no va a aparecer el brownie literal del Dr. Edgar. Va a ser un brownie a mi manera. Aquí está el brownie antes de meter al horno. Como os he dicho con el Reese's Pieces. Y con el falso Kinder Bueno. El Kinder Bueno de acentado que la verdad es una copia muy buena. Y ahora le voy a echar un poquito de que no sé si lo conocéis. De esto que se llama Lotus Biscoff. Y es una pasada. Les voy a echar unas cucharaditas. Y luego cuando ya se haya hecho le voy a poner una fina capa. Y voy a adornarlo con los trocitos de chocolate en láminas. Como veréis he hecho unos poquitos. Y luego lo que voy a hacer es cubrirlo. Unas cucharaditas de Biscoff. Y luego lo cubro. Y luego voy a poner una fina capa por encima. Ahora dice que lo metamos 40 minutos. Yo le voy a poner 35 que me gusta que esté no esté completamente duro. Me gusta que esté semi hecho. Ahora queda la parte más dura de Easy. Ya sabes cuál es. La espera. Tenemos que esperar a ver qué tal sale el brownie. ¿Tú qué crees? ¿Que más mal ha salido rico o no? Yo creo que sí. Por eso estás tan cerca del horno. Tenemos el horno. Aquí. Vale. Pues ya hemos puesto una alarma. Pone 40 minutos. Nosotros lo vamos a dejar 30 o quizás menos. Y a ver qué tal. Y ahora aquí está de Easy diciendo no quiero esperar más. Huele muy bien el chocolate. Mi niña. Que se ha dado un paseíto. Y ahora está cao. Pero cao, cao. Se va a dormir. Un pequeño pocoyó. Tiene sueño, ¿eh? Mi bebé chiquitín. Por favor, que cada día está más grande y solo tiene 4 meses. ¿Qué cosita más tierna cuando se queda dormida? En serio, es como los niños. Es el momento que más disfruto cuando está dormidita. ¿Qué os parece a mis nuevos cambios de la cocina? Aquí es donde vamos a terminar el brownie. Una vez que esté hecho lo voy a dejar enfriar. Y cuando ya se haya enfriado le voy a poner la capita de lotus y el chocolate para decorar. Qué bien come, mi niña. A ver, Daisy. ¿Está bueno? ¿Está bueno, chiqui? ¿Sí? Mi niña. La he hecho un poquito de agua porque la verdad, primero sí no lo engulle demasiado rápido y tampoco creáis que bebe tanta agua. La tengo que estar constantemente echando agua súper fresquita. Uy, eso que suena. ¿Qué será? Es el brownie. Uy. Mi chiquitín a veces me da una penita, lamiendo su bol cuando termina y buscando a ver si se le ha caído algo. Me encantan estos bols de Maison Cash que la verdad es que no los puede mover. ¿Qué tal, cariño? ¿Ha cenado bien? Bien, pues este es el resultado tras sacar el brownie del horno. Ahora hay que dejarlo más difícil, dejarlo esperar. Y una vez que haya este frío le vamos a echar la suave capa de lotus y los chocolatitos para que de adorno. Y va a tener un pintón tremendo. Y va a tener un pintón tremendo. Gracias por ver el video. Y simplemente con echarle unas cositas extra. Y espero que os guste mucho el pintón. Y bueno, chicos, ahora os voy a enseñar la cena. La cena que me ha preparado mi prometido. Vosotros sabéis que yo no como carne, salvo que me obliguen. Y mi pareja estaba detrás de por favor, y cada vez que lo dice y cada vez que compra un filete, por favor, come conmigo un filete. Vale, le he dicho que sí. Uno no puede estar diciendo siempre no, no, no. O solo estar comiendo a base de verduras, legumbres o salmón. Así que le he dicho que sí porque, vale, puedo comer la carne, pero es que no la disfruto primero porque conscientemente me siento un poco mal. Porque sé todo el proceso que pasan los pobres animales y no estoy para nada a favor de ello. Pero bueno, tampoco hay que ser un poco hipócrita porque cuando hago eso, sabes que como pollo y en Navidad he comido pavo. Pero intento evitar el comer carnes lo máximo posible. Normalmente si tengo que comer algo de proteína de origen animal suele ser pescado. Y vosotros lo sabéis. Porque os enseño siempre todo lo que como. Y bueno, me ha hecho un filete con una salsa exquisita que os voy a enseñar. Además es que es una salsa que la ha flambeado. Y vais a poder ver el fuego, bueno, las chispas, lo ha flambeado en directo y os los puedo enseñar. Y la verdad es que ha sido el mejor filete que he comido nunca y yo no soy fan de la carne. Así que vais a ver que rico estaba. Al final a lo tonto, a lo tonto nos hemos puesto morados. Era como una cena de aniversario. Vale, como podéis ver mi prometido es una persona súper preparada, lo tiene todo súper organizado. Tiene los filetes que los va a hacer a la plancha. Con sal mandón en sal de escamas. Para que yo no tome tanta patata me ha puesto brócoli que sabe que me encantan las verduritas. Va a utilizar, una vez que ya se hayan hecho los filetes, lo que va a echar es, porque esto es básicamente todo lo que necesita. Ajo, los champiñones, le va a echar una cucharadita de Dijon. Lea Perris y nata para cocinar. Y por supuesto un poquito de coñac para hacer esa famosa salsa. Y por supuesto tenemos aquí sal y mi vienda. Y lo tiene todo súper organizado. Luego os enseño el resultado final. Vale, entonces nada más hacer los leches, echas los champiñones, el ajo bien picado. Así que la sal y la pimienta después de flambe. ¡Vamos a flambear! Pretty much just the mushroom, yeah. ¡Vamos a flambear! Y ahora se echa la nata. Hemos echado la mostaza de Dijon y todo después de flambear. Y ya solo queda ya servir y rematar. Dijon, no de la de mierda. Dijon, no de la de mierda. Aquí está la perrita chupando lo que ha saltado. Pobrecita. Y ya solo queda. 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 Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Tengo muchas ideas y quería saber cuáles os gustan más o menos para hacerlo, porque en dos semanas pues va a ser San Valentín y cosas así, posiblemente nos confíen otra vez, no lo sé. Pero sí que me gustaría hacer ideas para... porque uno puede celebrar San Valentín literalmente cuidándose a uno mismo, así que me gustaría saber si os puedo hacer algún reto o alguna cosita así o un vídeo de cuidado, cuidado de la piel o cuídate o mimate un fin de semana. Y si os interesaría por favor hacerme algún comentario, yo os hago un vídeo dedicado a ello, porque me gustaría haceros un poquito más participe a la hora de subir los vídeos y saber lo que os interesa y lo que no. Y bueno, como siempre deciros que os quiero muchísimo y muchísimas gracias por verlo.